I need your love, I need your time Everything's wrong, you make it right You feel so high, I come alive I need to be free with you tonight Se cansó de tanto falso, tanta mentira Aterramos el vaso, ella se trató el brazo Ahora solo sale con sus amigos A matar la pena, esas nenas se pusieron bellas Le gusta la playa y la arena Con el sol se ponen morena Esa nena sabe que están bien buena Están bien buenas, están bien buenas La que me apiste, dice pepe pa' que Fuego les doy, presentarte quién soy Tienen otro hobby en el día Olifán, ya no vende Hagame un party, vente Cuidado my friends Ellas vienen conmigo Ellas vienen calientes, oíste muy bien Ay Son una que o sea, no le fuman, tomen na' ma' Hoy baile, trago rumba y más na' Andan conmigo con la movie acelera' Con la movie acelera' Con la movie acelera', acelera' Andan conmigo con la movie acelera' Mmmmm, mmmmm, mmmm, mmmm Pero se caen por andar tomando remads Andan tomando remads Todo el día sin parar Ella es V.A.P. Vamos a bailar aquí Baby, ponte así Ponte solo pa' mí Y sobre mí Ellas se quedan De tanta borrachera Los sentimientos perdiendo su corazón La tienda a mil por hora Que esa nena me devora Se canso de tanto falso Tanta mentira derramo el vaso Ella se pató el brazo Ahora solo sale con sus amigos A matar la pena Esa nena se pusieron bellas Le gustan las playas y la arena Con el sol se ponen moranas Esa nena sabe que están bien buenas 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 La que mapiste y se pegué Pa' acá fuego yo le doy La que mapiste y se pegué Pa' orientarte quién soy Esa nena quiere Deja mil besos En la noche En exceso Que nos fuimos Pa'l progreso Ella a mí me llama Quiere mucha flama Se canso de tanto falso Tanta mentira derramo el vaso Ella se pató el brazo Ahora solo sale con sus amigos A matar la pena Esa nena se pusieron bellas Le gustan las playas y la arena Con el sol se ponen moranas Esa nena sabe que están bien buenas 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 Están bien buenas